Hola amigos y amigas de música para compartir, somos Romanela Benetti y Edgar Urán y les traemos Chamamé Cruz del Pescador de nuestro amigo Edgar. Sobre el lienzo azul de mi litoral nace un Chamamé queriendo volar, vuelo de sorzal surcando un espinillo, anunciando el día con su claridad. Viejo pescador, tristeza que va, tenue resplandor sobre el arenal. Curtida la piel en tardes de febrero, desandando esteros por la inmensidad. Alma guaraní, fiero camo a ti, remo y camalote, hacedor de noches, chalana y farón. Pasando el canal, recorriendo va, andando la vida, mientras en la orilla suena el acordeón. Aires del chañar, brisa y soledad, monte abrazador, girón de libertad. Donde quema el sol, donde quema el sol, las huellas del overo, ceibal y estero, cruz del pescador. Alma guaraní, fiero camo a ti, remo y camalote, hacedor de noches, chalana y farón. Pasando el canal, recorriendo va, andando la vida, andando la vida, mientras en la orilla suena el acordeón. Alma guaraní, alma guaraní, remo y camalote, hacedor de noches, chalana y farón. Pasando el canal, andando la vida, mientras en la orilla suena el acordeón. Gracias. 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 Gracias.